¿Qué es la biografía de Robert Browning? Uno de esos ingleses que en ese mundo del Grand Tour del XVIII y del XIX y comienzos del XX pasó grandes temporadas en Italia, entre ellas vivió durante cierto tiempo junto a su esposa, junto a Elizabeth Barrett Browning, vivió en Venecia, donde tuvo una relación importante con la pintura ediciano. Pues hablando de lo que significaba Italia para Browning, decía Chesterton, Italia para Browning y su esposa de ninguna manera era simplemente el sepulcro decorado que percibían muchos de aquellos cultivados hombres y mujeres ingleses que vivían en Italia, quienes la disfrutaban, admiraban y despreciaban. Para ellos, para Browning y Elizabeth Barrett Browning, Italia era una nación viva, el modelo y el centro de la religión y la política de un continente. Y terminaba diciendo, y eso es lo que más me interesa a mí, el antiguo y ardiente corazón de la historia occidental, la verdadera Europa de Europa. Esta caracterización de Italia como la verdadera Europa de Europa es una idea que estaba el XIX y comienzos del XX y que sigue hoy día. Aquí tengo una captura de pantalla de la versión digital del Guardian, un artículo reciente de hace apenas unos días, en el que se hablaba de cómo los Habsburgo habían perfilado, dado forma a la historia, no historia en el sentido académico que le damos nosotros, sino al cuento, a la narración de Europa y de su arte. Justo con este cuadro, este rapto de Europa por Tiziano, que está en Boston, que es con el que yo también comenzaba anteriormente. Bueno, esta caracterización de la posición fundamental de Italia en la construcción original de Europa, en ese perfilamiento, en ese shaping de Europa, sigue hoy vigente. Esta relación entre los Habsburgo, entre Tiziano y Europa es algo que está en la prensa, que está en el entendimiento corriente que tenemos hoy de la propia mirada que hacemos sobre el continente. Italia se conecta con Europa, con la Europa política, a través de Tiziano, en cierta medida, la presencia de Tiziano en la corte imperial. Pero no solamente Italia se conecta con Europa, sino que Tiziano se convierte, gracias a esa conexión con los Habsburgo, en un asunto europeo. En un asunto europeo que transciende las simples vidas de pintores para convertirse en una pieza, en un elemento fundamental de lo que llamaríamos la conversación europea de la época, gracias a esa conexión con los Habsburgo. Y luego, en tercer lugar, creo que también es importante señalar que Europa modela sus políticas culturales también con un elemento fundamental en raíz en este contacto de Tiziano de Italia con los Habsburgo. La referencia a Italia es fundamental en el diseño de las políticas culturales europeas. Tiziano no es solamente un pintor cuya biografía recogida por Vasari o por Lodovico Dolce en Italia, cuando se hace recuento de los pintores de la península italiana. Ya en el mismo XVII, Tiziano es un pintor universal, hoy diríamos europeo, porque las escalas de referencia cambian. Pero es un pintor europeo que aparece en las colecciones biográficas de pintores que se escriben desde España o que se escriben desde el mundo flamenco, formando parte de una historia común en la que se reconocían a sí mismos en sus identidades colectivas, tanto los artistas como los amateurs de todos los países de Europa. Se reconocían en Tiziano como parte de esa tradición común. Este reconocimiento, que en principio estaría ligado a ese discurso de las bellas artes, que comienza a articularse como una idea de vanguardia en los siglos XVI y XVII, se convirtió más tarde en una cuestión más amplia que atañía a algo que estaba en el corazón de la identidad cultural del continente. En el XIX, este discurso primigenio de las bellas artes se pasó, se convirtió en uno de los metarrelatos fundamentales de la identidad del hombre moderno. Una de las nuevas religiones de nuestro tiempo, y ahí sigue, y ahí seguimos con las grandes instituciones culturales, como el Prado en el corazón de ese metarrelato. Es una de las creencias, el arte y los artistas básicos de nuestro tiempo. Pero también esta idea del arte se convirtió en una noción fundamental para la construcción también de la idea de Europa. ¿Por qué? Porque Europa se ha visto a sí misma como el lugar de la memoria, y esta memoria se transmite en gran medida a través del texto escrito de la historia, pero también a través de las imágenes. Y los museos son museos de bellas artes, pero son también museos de historia común y colectiva. Por este reconocimiento del papel que las bellas artes y la transmisión de la memoria y la historia tienen en la construcción de esa idea de Europa como el lugar de la memoria, por eso Italia podía ser para Browning y Chesterton la Europa de Europa, the very Europe of Europe. Ahí está el fundamento de esa idea. Bueno, cuando recibí el correo electrónico con la invitación de Enrique Pérez a participar aquí, había ya una sugerencia de tema para intervenir, algo así como la relación entre Italia y la cultura europea, que era vista a través, fundamentalmente, de las pinturas del Museo del Prado. Bueno, la idea al tiempo me desconcertó y me encantó, porque no se trataba, o yo al menos lo entendía así, no sé si correctamente o no, no se trataba de hablar sencillamente de historia del arte o de historia cultural, sino de construir un discurso que tenía más que ver con un ensayo personal, más que ver con eso que con un trabajo académico de los que estoy acostumbrado a presentar y en otras ocasiones he presentado aquí. Y eso fue lo que me hizo tropezar con esta idea de The Very Europe of Europe de Chesterton y buscar un poco dónde estaba, cómo podíamos ver en estos cuadros esta idea. En este caso no había que buscar una fuente literaria para dar una pista iconográfica, sino más bien utilizar las pinturas del Prado, y alguna que no está en el Prado, para pensar con ellas y pensar a través de ellas sobre esta idea de Europa, o sobre todo del origen moderno, el origen de la Edad Moderna, y ahí hablo de una larga Edad Moderna, del XVI al XIX, del origen de esta idea de Europa. Y me pareció desde el principio que quizá las obras que más fácilmente, no sé si más oportunamente, pero sí a mí más fácilmente me iban a permitir hacer esto, eran los retratos, ¿no? Y por eso pongo aquí este mosaico de retratos en torno a, de nuevo, el rapto de Europa. Los retratos, el retrato de Tiziano, que está en el propio folleto de publicidad del curso y con el que yo he abierto, los retratos en general yo creo que son las obras que mejor nos permiten entablar un diálogo con el pasado, y lo son porque hablar con los retratos, hablar a través de los retratos, no es algo que yo me esté inventando aquí ahora, sino que es algo que está en la propia idea del retrato cuando el retrato nace como género moderno, ¿no? Cuando Leo Batista Alberti habla de que el fin de la pintura es el recuerdo del ausente, está pensando, y luego comentaré esto con más detalle, en esa posición del retrato como un interlocutor con alguien que no está presente, un interlocutor con alguien del pasado. Y es ese valor que se le da de manera general a la pintura en el XVI, para los retratos de manera particular, el valor de convertirse en dispositivos para el pensamiento, lo que nos permite que hoy yo pueda lanzar este ensayo. Así que no se trata tanto de hacer un uso extemporáneo de estas imágenes, sino de recuperar en cierta medida, y eso es lo que me gustaría hacer aquí hoy, recuperar en cierta medida el valor, el uso, la experiencia que tenían estos retratos en el siglo XVI y en el siglo XVII. Lo único que va a cambiar probablemente es el contenido del diálogo que yo entable con ellos hoy, pero esa función de ser, como digo, soportes, dispositivos para el pensamiento y para el diálogo, era justamente la función que tenía antes de que fueran colgados en museos para ser contemplados desde el discurso de las bellas artes. Por eso decía, y eso lo habrán podido ver en el resumen de la intervención, quizá demasiado lírico como para ver qué quería hablar, pero es que cuando lo hice no tenía claro de qué quería hablar, pero quizá creo que es más interesante este autorretrato crepuscular de Tiziano, nos dice más sobre Europa que la imagen de Europa retratada por el propio Tiziano. Podemos lanzar unas preguntas con mayor posibilidad de encontrar respuesta al retrato que a la imagen de Europa siendo raptada. Y las preguntas que a mí me interesa lanzar, y que veremos a ver si encuentran respuesta, es por un lado la relación entre imagen, como algo más amplio que la pintura, imagen, retrato e identidad colectiva, asumiendo que la noción de la idea de Europa es la de la creación de una identidad colectiva. Y después la idea del genio artístico como representación de una idea de comunidad, como idea también colectiva, que es algo que sin duda está en el pensamiento del XIX y del que seguimos viviendo hoy, cuando están los grandes museos de bellas artes como monumentos al genio artístico nacional, pero también que es algo que parte de una serie de ideas que se empiezan a poner a funcionar en el siglo XV y XVI, fundamentalmente. Bueno, pues aquí tenemos a Tiziano, hacia 1562, Tiziano Anciano, el artista vivo más importante de Europa en ese momento, el más conocido, el más influyente, el que entonces y a lo largo de toda su carrera ha tenido un mayor acceso a las cortes europeas. Esta imagen es un autorretrato, un retrato hecho por el propieticiano, es un retrato. ¿Qué significa que sea un retrato? ¿Qué significa que sea un autorretrato? Bueno, nuestra interpretación tradicional del retrato en Renacentista, parte del siglo XIX, parte del uso argumentativo que Jacob Burkhardt, en la cultura del Renacimiento en Italia, hizo del retrato como un argumento fundamental en su discurso sobre la afirmación moderna del individuo frente a la colectividad como uno de los elementos fundamentales que alumbraban ese paso al mundo moderno. Esta idea fundacional de Burkhardt, de la edición del retrato, como prueba de esta presencia de la afirmación del individuo, ha alimentado casi todos los estudios sobre el relato recentista que ha habido después. Por ejemplo, Pope Nessie, en su estudio también clásico sobre el retrato, dedicaba un capítulo específicamente al culto, a la personalidad, dejando claro que era el inicio del culto a la personalidad lo que arrancaba el retrato moderno. Según Pope, el retrato del Renacimiento parte de una ruptura fundamental con el retrato medieval que se centra en la humanización y en la particularización de los rasgos físicos del rostro en una sola persona. Bueno, se pasa de las convenciones medievales, se pasa de la abstracción a una figura que combinaba la fidelidad en el aspecto físico con la representación del carácter moral. En el reciente catálogo sobre el retrato del Renacimiento que comisarió y dirigió Miguel Falomir, ahí se ha hablado también de cómo la modernidad alumbró un tipo de retrato político distinto en el que se combinaba la exhibición del cuerpo político del soberano que estaba en el retrato medieval tradicional con la afirmación de la realidad corpórea, de la presencia física y de ahí también emocional del soberano. Bueno, eso está ahí, pero vamos a ver cómo esa visión también tiene sus límites. Esta idea del retrato del ausente, que es un retrato individualizado, pero ya veremos que también hasta cierto punto, lo vemos, esa idea de Leobatista Alberti, yo la podemos ver perfectamente ejemplificada en este otro retrato de Tiziano de la emperatriz Isabel de Portugal, años después de su muerte, pintado. Ya murió en 1139, esto está pintado hacia 1548, encargado en Augsburgo a Tiziano. Carlos V encargó, tras la muerte de Isabel de Portugal, varios retratos que pretendían mantener su ifiji. Él tenía ya algunos hechos en vida de la emperatriz, sobre todo retratos de origen flamenco. Y encarga a Tiziano, al menos, dos retratos. Y lo que es muy interesante es que no busca solamente, o no busca de manera principal, la fidelidad en la reproducción del aspecto físico que había tenido su esposa cuando estaba viva, eso lo tenía ya en los retratos flamencos, sino busca que haya, sobre todo, una caracterización moral, de la misma, un retrato, una etopeya, un retrato de su construcción ética. Por ejemplo, se sabe que le pide en un momento determinado a Tiziano que retoque la nariz de Isabel, no porque no le pareciera que era fiel a la original que la emperatriz había tenido, sino precisamente para que la cambie por otra más bella, más acorde con el recuerdo que él quería tener, que no era el de la fidelidad física. Como decía, esta formulación, esta imagen de una esposa que ha muerto y a la que se quiere mantener en el recuerdo, ejemplifica perfectamente esa idea que estaba circulando sobre cuál era la función de la pintura. En la Apología, en el tratado de Píctura de Leo Batista Alberti, como decía, antes anunciaba, ya le era literalmente la frase, se dice que la pintura tiene en sí misma una fuerza tan divina que no sólo, como dicen, de la amistad, hace presentes a los ausentes, sino que incluso presenta como vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los espectadores con placer y suma admiración hacia el artista. Bueno, todo esto está aquí. Está hacer presente al ausente, está el hecho de que sea reconocido y está el hecho también de la admiración hacia el artista, es decir, se valora que esto sea un retrato por mano de Tiziano. Esta idea se extendió rápidamente por toda Europa, pero me gustaría recordar que es una idea que también tiene su origen en el mundo clásico. Entre las múltiples historias que Plinio daba sobre el origen de la pintura, de las imágenes, y luego recordaremos otras, una, la que más se ha manejado desde el punto de vista de la teoría artística, es la historia de una legendaria muchacha de Corinto que, queriendo conservar viva la memoria de su amado, trazó una silueta en una pared recortando la sombra de su amado. Y así, cuando su amado se fue, le quedaba el recuerdo de él a través de la sombra. Bueno, pues esa imagen que es, como digo, una función primigenia en el origen del retrato. Bueno, aquí tenemos otro retrato de Tiziano en el Prado, El caballero del reloj, hacia 1550. ¿Por qué traigo este retrato? ¿Qué quiero preguntarle a este retrato? Normalmente la historiografía se ha centrado aquí en dos cuestiones, la identificación del individuo y la precisión sobre el significado que tiene el reloj, que es, sin duda, un elemento muy importante en la composición. No solamente está en un bufete, como en otras ocasiones, sino que lo está cogiendo con la mano. Hay una indicación clara de la importancia que tiene este objeto. Bueno, se ha hablado del reloj como paso de la vida, del reloj como símbolo parlante de la templanza. El reloj es también un símbolo del nuevo orden humanista. El control del tiempo es un elemento fundamental en ese nuevo mundo del que nos hablaba Burkhardt. Reloj como símbolo concreto de una familia, la familia italiana donde da el orologio, y colocan un reloj para contarlo. Reloj como posible identificación de un relojero que estaba en la corte, el relojero de la corte española, Gianello de la torre. En cualquier caso, sea lo que nos quiera contar este retrato, a mí lo que me interesa es que el reloj está funcionando como un emblema dentro de la pintura, como un elemento que está modificando y ampliando el significado que tiene este retrato. Este retrato no es solamente la representación de la vera efigie de una persona, sino que este retrato está contando una historia, que puede ser el que se trate de una persona particular y concreta, o puede ser un significado en torno a la templanza, por ejemplo, de una virtud, pero lo está contando porque en este cuadro hay un emblema. Y cómo este objeto, este emblema, está articulando la posición que tiene el retrato como vehículo para la narración, para la creación, mejor dicho, de identidades que son tanto personales como colectivas. Y esto no es algo que aparezca de golpe en los retratos porque empiezan a colocar relojes u otras cosas. Es algo que está también en la propia idea desde el inicio del retrato moderno que comienza en este momento. Y nos vamos aquí a Carlos V en Milberg, por Tiziano, 1548, poco después de la victoria en esta batalla contra la Liga de Esmael Calda, en cargo de la tía de Carlos V, de María de Hungría, hecho en Augsburgo, en ese momento en que la Corte Emporial se encuentra allí, y está Tiziano, están todos encargando, digamos que alimentando esas galerías de retratos en ese encuentro en Augsburgo. Bueno, este cuadro se ha explicado de muchas maneras, se ha explicado muy bien, se ha visto muy bien en la relación con el caballero cristiano de Erasmo en el Inquiridión, se ha visto muy bien la relación con el caballero de la muerte, con la estampa de Endurero, y se ha visto obviamente muy bien también la relación con toda la recuperación de los modelos de estatuaria ecuestre romana que se hace en Italia, con el ejemplo claro de Marco Aurelio, pero también con las estatuas que hacen en Tonatello o Berroquio. El antecedente de esto en pintura está en relación con la… está en Durero con el caballero de la muerte, pero más claramente en Bruckmeier, que hace una estampa con Maximiliano a caballo. Pero también hay que verlo en conexión con el encargo que en ese mismo tiempo de manera coetánea hace Carlos V a León y de una estatua ecuestre que luego realmente nunca acabó por hacerse. Bueno, con todos estos antecedentes y todo lo que estamos viendo, claramente el modelo está en la iconografía imperial. O sea, yo más que quedarnos en los antecedentes cercanos, a mí lo que me interesa ver es cómo se está recuperando un modelo de política cultural que está basada en la recuperación ya no solamente de imágenes, de arqueología, de piedras, de la sala de Marco Aurelio, sino sobre todo en la recuperación de un universo de pensamiento del mundo clásico que se está reelaborando y que está ofreciendo pistas a estos gobernantes y a estas élites sobre cómo debían comportarse y sobre qué beneficios podían extraer de la disposición de una política de imagen pública. Roma ofrecía, tanto en la iconografía imperial como en el resto de sus usos sobre las imágenes, el ejemplo de una sociedad en la que había mecanismos legales de diferenciación social muy clara y en la que había una experiencia de creación de políticas de legitimación del poder en una sociedad muy compleja a través de la imagen. Esto se hacía sobre todo con un concepto básico que es el de la memoria de los hechos que sustentaban tanto la diferencia social como la disposición del poder. En dos herramientas fundamentales que se manejaban en paralelo en el mundo clásico y que son recuperadas por el humanismo que son la palabra escrita, la escritura de historia y son las imágenes. Bueno, ambos campos, historia e imagen, son recuperados en el humanismo de muchas maneras. Desde el campo de la historia del arte se ha escrito mucho sobre cómo la teoría artística de los siglos XVI y XVII recupera esos modelos clásicos. A mí hoy lo que me interesa más para, y no solamente hoy, sino en muchas ocasiones, incluso alguna vez he apuntado algo de eso aquí en esta misma sala, es cómo toda esa teoría clásica es también sobre la imagen y sobre la relación entre imagen y legitimación del poder y de la diferencia social, es recuperada también en la teoría social y en la historiografía. No solamente vemos conceptualización sobre el valor de las imágenes en Alberti o en Lomazzo o en Pacheco, sino que también lo vemos en los historiadores que en los siglos XV y XVI están hablando sobre los hechos del momento y están hablando sobre los usos de las imágenes que estaban empezando a dar los gobernantes, o lo vemos también en la teoría social de la Edad Moderna cuando se hable cuál es el papel que las imágenes tienen en las políticas de legitimación de la nobleza. Un texto fundamental en todo esto es la historia natural de Plinio, que es la principal fuente de información que tenemos sobre cómo se entendía la imagen en el mundo clásico. Plinio es citado desde los textos de teoría del arte y Plinio es igualmente citado desde los textos de historia y teoría social. Plinio es un libro, además, que estaba frecuente, estaba siempre presente en todas las bibliotecas privadas y públicas y era leído. Este sesgo diferencial entre cómo se recibe a Plinio desde la teoría del arte y de la historia es muy interesante. No voy a entrar mucho en él, solo voy a decir que no son lecturas contrapuestas sino complementarias y vamos a ver un poco cómo se articulan. Y luego también es interesante ver que justo hoy día cuando se están explorando los márgenes de la disciplina de la historia del arte, los márgenes sobre cómo se escribe historia del arte a comienzos del siglo XXI, algunos de los historiadores que están haciendo eso, como Hans Belting o George Iberman, cuando buscan a Plinio no buscan al Plinio que está en Alberti, buscan al Plinio que está en otros textos de la época. Es decir, cuando hoy la historia del arte se da cuenta de que nuestro campo es más amplio que la reproducción del discurso de las bellas artes, estamos encontrando el significado de las imágenes como algo más amplio que simplemente las pinturas. Plinio no solamente hacía esas conocidas referencias a Fidias, a Policleto, a Ceuxis, a Parrasio, la anécdota de las uvas y el pájaro. Plinio cuando hablaba de imágenes sobre todo estaba hablando de las estatuas triunfales de los capitanes, de los vencedores y el uso que hacían de la escultura, de las imágenes de los antepasados de una manera fundamental, de la relación entre imágenes y armas militares y blasones y el papel fundamental que tiene la exposición pública de los expolios, de los despojos de las victorias en la creación en el nacimiento de la imagen como un soporte autónomo e identificado. El hilo conductor es la capacidad que tenían estas estatuas, estas imágenes de los antepasados o de los capitanes para generar recuerdo de las virtudes y como este recuerdo de las virtudes es lo que legitimaba por un lado la diferencia social y por otro lado que el poder estuviera concentrado o estuviera en otro lugar. Bueno, cuando, por ejemplo, Castillone en el cortesano habla de las artes, por un lado las artes son hermoso atadillo del mundo, pero por otro lado, eso es lo que nos hemos fijado normalmente en los estatuas del arte, pero por otro lado para Castillone está bien claro con el ejemplo de la corte de Urbino que las virtudes se alimentaban con el ejemplo de los capitanes más famosos y de otros excelentes hombres a los cuales los antiguos solían hacer estatuas de bronce y mármol y algunas veces de oro y ponerlas en los lugares públicos así por honrar a ellos como por mover a los otros que trabajaran con la honra que debía parecerles. Esto es la traducción de Boscan. En España, en Italia, en Francia y en Inglaterra el tópico sobre cómo se inflamaban los ánimos de Julio César frente a una estatua de Alejandro era moneda corriente ya digo en la conversación en la literatura en el texto. Ese es el horizonte con el que se estaban viendo de manera primordial estas imágenes. Este es el horizonte que explica que Donatello haga una estatua de cueste para Gata Melata, que Berroquio haga el Bartolomeo Coleoni, que Marco Aurelio son referente fundamental y que se encargue esta pintura. Para verlo, bueno, es interesante, por ejemplo, contrastar esta imagen con lo que Pablo Jobbio nos cuenta cómo describe él con palabras la coronación de Carlos V y la entrada de Carlos V en Bolonia. Es un episodio distinto, pero podemos jugar a poner en relación estas palabras y estas imágenes. Carlos V entrando en la ciudad de Bolonia vestido de hábito imperial y armado de todas las armas, quitada la celada, estando sobre un hermosísimo caballo blanco realmente guarnecido. O en la coronación con el cabello peinado de una color de oro bruñido y según la costumbre de los alrededores de los emperadores romanos cortados alrededor. O, vamos a poner esto en relación para ver cómo se entendían estas pinturas con el prólogo del felicísimo viaje de Calvete, el viaje del príncipe por Italia y por Europa. Pues muchas veces he considerado leyendo las historias antiguas y señaladamente las que cuentan los hechos de aquellos romanos que por su saber, esfuerzo y valor llegaron de tan pequeños principios a ser señores y monarcas del mundo. Cuán grande inducimiento y estímulo era para seguir el camino de la virtud haberle puesto tan grandes y tan honrosos premios y entre ellos, entre otros, aquel triunfo que como vuestra majestad sabe, no se daba sino al emperador o capitán general, dictador, cónsul o pretor que hubiese vencido en batalla cinco mil enemigos y dejase, como había hecho Carlos V en Milberg, dejase la provincia quieta y pacífica al que sucedía en ella. Bueno, pues, ¿qué quiero contar con esto? Pues que ese valor de afirmación del individuo, ese valor que se ha visto claramente desde hace tiempo en el retrato, es un valor que está matizado por la presencia de unas lecturas que son mucho más amplias y que tienen que ver con la creación de identidades. De identidades como en este caso cuando se está hablando del soberano, identidades que tienen que ver con un colectivo, identidades que se afirman de una manera, esto sí es un uso extemporáneo, de una manera nacional, pero en cualquier sentido de una manera colectiva de una comunidad. De una comunidad, de un colectivo que puede ser un linaje, que puede ser una familia o que puede ser la nación de los súbditos de un soberano. Bueno, seguimos con Plinio y con este origen de las imágenes. Aquí tenemos a la otra cara de la moneda, aquí tenemos a Juan Federico de Sajonia tras la batalla de Augsburgo, aquí tenemos a un vencido por el saborano. Otro cuadro encargado por María de Hungría en Augsburgo en 1548, se conocen dos versiones, una con la mejilla sangrante, que es el que tenemos aquí, y otra ya con la mejilla cicatrizada, un poco después que es la que está en Viena. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Plinio, cuando hablaba de estos orígenes de la pintura, de las imágenes, cuando hablaba de cómo la imagen se convirtió, la pintura se convirtió en un elemento autónomo, decía que su origen estaba en los blasones, en las armas. El origen de los blasones para él estaba en los escudos que se llevaban a la batalla, decía que su origen lleno de virtud fue que se pusiese en el escudo el verdadero retrato de aquel que le hubiese usado trayéndole a las batallas. Es decir, Plinio contaba que los romanos llevaban en su escudo un retrato del poseedor del escudo y que ese es el origen de los retratos y de la pintura. Pero luego Plinio nos contaba que esos escudos, los escudos se colgaban después en los zaguanes de los templos al regreso de la batalla, sirviendo como memoria del recuerdo de los antepasados y de los hechos militares de las victorias de esos antepasados. Y que en esos zaguanes se colgaban los escudos de los vencedores, pero también los escudos de los vencidos, los espolios, los despojos conseguidos en batalla, las armas. Esto se podía leer en esa visión pliniana. Esta imagen del vecito es como esa imagen que procede del soporte del escudo que nos contaba Plinio. La motivación de esta pintura, y luego veremos alguna cosa parecida en torno a esto, está también en esa idea pliniana del retrato como portador de significados que tienen que ver con una identidad colectiva. Esto es un retrato o no es un retrato, pero es un retrato también sin necesidad de emblema, un retrato narrativo en el que se está contando una historia. Aquí tenemos de nuevo otro tiziano, tenemos la conocidísima alocución del marqués del basto de Alfonso de Ábalos. Bueno, personaje conocidísimo, primer marqués del basto, origen en una de las familias napolitanas que tenían origen castellano, luchó en Pavía bajo las órdenes externo del marqués de Pescara, luego fue gobernador de Milán, comandante del ejército imperial en Italia. ¿Por qué se encarga este cuadro con esta iconografía tan concreta? Bueno, la interpretación tradicional es que es un encargo de imagen pública relacionado con un episodio que había sido censurado por el emperador en el que había aplacado un motín de unas tropas usando, entre otras cosas, dinero para la soldada. El cuadro obviamente tiene esa intención de imagen pública porque fue expuesto en Milán en la visita de Carlos V y en él el marqués del basto buscaba representarse como garante de la paz de las tropas no tanto con el dinero que es lo que se le reprochaba sino con su retórica, con su alocución, con su discurso en el que había conseguido con medios diplomáticos mantener la unidad entre las tropas. Buscando además un antecedente en el mundo clásico la historia contaba que Constantino había hecho algo parecido. ¿qué me interesa a mí? Pues colocar en este momento todo este discurso sobre el retrato y todo este discurso sobre el valor del retrato en el contexto de la diplomacia y de las guerras y de la presencia de Europa en Italia. antes del Grand Tour en la época en la que algunos como Michel de Montaigne podían viajar a Italia con esa idea de precursor del Grand Tour pero antes del Grand Tour sobre todo los europeos están en Italia o guerreando o en misiones diplomáticas. Los europeos están compitiendo con el legado clásico están modelando la nobleza imperial está modelando esa idea del noble del caballero de la identidad suya como estamento a partir de la idea del modelo latino de héroe y están construyendo esa idea paneuropea del caballero sobre esta idea del recuerdo de las hazañas del recuerdo de las virtudes que tienen su origen clásico y que está siendo transmitida por estos medios de imagen. Esa es una lección que están aprendiendo en Italia la relectura del mundo clásico y que rapidísimamente se convierte en una lección paneuropea. Prototipos de héroes clásicos muchísimos entre ellos Gonzalo Fernández de Córdoba Prospero Colonna aquí tengo en el elogio de Pablo Llovio a Prospero Colonna muchas veces vía Prospero Colonna con ese cabello largo y gesto de bonda antigua medio villano pero militar y de ojos nobles armado con estas insignias fue nobilísimo entre los caballeros romanos y su excelencia fue ser capitán cauto y considerado y a juicio de muchos igualó en esto el valor de los antiguos romanos. Bueno, pues esta referencia la encontramos en Italia la encontramos en Francia yo siempre me acuerdo y os hago colación porque me parece fantástico como en un texto de un filósofo francés Samuel de la Sorbiere que está criticando como la gente está hablando del valor que se le da a la pintura y se está hablando de los retratos y demás en un momento determinado se puede se dice bueno pues que este valor que se le da a los retratos para hablar de los antepasados y de las familias y demás es algo exagerado porque cualquier gañán contratando a un buen pintor puede hacer que su abuelo parezca Silla pues esta idea es una idea paneuropea otra cosa fundamental aquí es las distintas lecturas que están funcionando a la vez en el retrato para entender cómo funcionan como elementos de comunidad este es el retrato de Felipe II que encarga a su tía María de Hungría también en Augsburgo en 1551 posiblemente se puede identificar con un retrato que aparece en una carta de Felipe II y demás es un modelo de retrato con armadura muy frecuente entre los primeros retratos de Tiziano Francesco I Francesco María I de la Robert el duque de Urbino Alfonso de Ábalos por ejemplo Carlos V estaban retratados de esta manera en un modelo que remitía a los clásicos y aquí está el Julio César grabado por Sadler que reproduce esa serie de los once Césares que había hecho Tiziano para el palacio educal de Mauta de Mantua y que acabó tras pasar por Inglaterra volviendo a España acabó ardiendo en el Cázar bueno ese modelo iconográfico como decía basado en el mundo clásico pero que está contando muchas cosas estos cuadros son estos cuadros interesantes se encarga como decía para la galería de retratos que tenía María de Hungría posiblemente en Kutteberg ella encarga retratos de su hermano de Carlos V de sus sobrinos los que están en Dinamarca de sus sobrinos los que están en Austria de sus sobrinos los que están en Madrid es decir es una galería que está contando la historia de un colectivo que es un linaje pero está contando también la historia de la presencia de ese colectivo sobre un territorio geográfico que es Europa del control de la dinastía sobre Europa es a la vez un mapa genealógico y un mapa de la extensión de la geografía sobre el poder y Tiziano está en el retrato está en la clave de todo este asunto el retrato es un emblema de poder la dignidad del príncipe la armadura el bufete la columna que está detrás es un emblema familiar nos vamos de nuevo a Plinio a las estatuas de los antepasados al papel que esto tiene sobre el linaje pero es también y esto me interesa un emblema personal con una doble representación está el doble cuerpo todavía está aquí es príncipe pero está el doble cuerpo del rey el cuerpo inmaterial del soberano y el cuerpo físico y emocional del mismo Esteban de Garibay bueno lo macho primero en Italia hablando de un retrato decía que tenía que respetar las convenciones de la representación del poder incluyendo la nobleza y la gravedad del gobernante la gravedad como elemento emocional pero sobre todo en la caracterización de ese cuerpo inmaterial del soberano bueno pues Esteban de Garibay hablando de otra pintura de Felipe II decía se debe retratar a su majestad declarando literalmente así la real fisonomía de su rostro y cuerpo como sus grandes virtudes y acciones interiores y exteriores lo más apurado y sustancial que se pueda bueno esta tensión entre mimesis formal evocación moral ilusionismo y verosimilitud en el retrato fisionomía idealización es una tensión que está también en la que Tiziano y sus retratos y ese autorretrato de Tiziano están también en su centro la teoría fisionómica no tuvo un corpus todavía claro pero sí que hay un proceso en toda la pintura italiana de la época de focalización en los rostros como el elemento fundamental de la expresión moral eso lo vemos en Rafael lo vemos en Leonardo lo vemos por todos lados la colección de retratos de familiares que tenía Catalina de Médici en Francia una colección de retratos en papel fabulosa no hay casi nada aparte del rostro en esos retratos son unos rostros que están contando mucho cuando el duque de Anjou futuro Enrique III de Francia quiso ser rey de Polonia empezó a mandar retratos a Polonia cuidando que estos retratos dejaran claro que el duque era incapaz de cometer maldades en fin está la caracterización moral bueno pues lo que me interesa aquí es que la pintura veneciana tiziano alimentaron un modelo de retrato de corte europeo porque como ninguna otra escuela pictórica fue fue capaz de desarrollar de esta manera unas herramientas para que el retrato fuera a la vez caracterización moral y caracterización física cuando vemos lo que como las fuentes venecianas pero aquí casi me interesa más Basari como fuente florentina opuesto a Venecia cuando contaban los grandes valores que tenía la pintura veneciana su origen en Giorgiano justamente cuando alababa los retratos de Giorgiano contaba como Giorgiano había sido capaz de insuflar espíritu y vida a los retratados ese espíritu y vida que Giorgiano insuflaba a los retratados se hace gracias a una técnica pictórica en la que la ambigüedad tiene más papel que la precisión la precisión de la escuela florentina el predominio del dibujo deja menos espacio para la ambigüedad en la interpretación la el juego con tonalidades con graduación gradación en las tonalidades el juego de iluminación entre sombra y luz la manera en la que la iluminación se proyecta en los rostros no solamente construyendo volumen tridimensional no solamente dando presencia física a los rostros sino también dando ambigüedad en la lectura de esos rostros de los ojos de la boca de la Mona Lisa es eso Leonardo como alimento de Giorgione eso es lo que permite que se genere una escuela pictórica en la que la caracterización moral y física a la vez sea más trabajada o sea permita correr de una manera más trabajada y es lo que permite que estos retratos jueguen ya no solamente por la presencia de emblemas que tienen significados sino por lo que la propia expresión del rostro del soberano está contando permite que se generen estas interpretaciones de identidad común bueno los retratos y esta es otra cuestión importante nunca estaban solos los retratos se entendían en contextos aquí tenemos un dibujo muy conocido en el que aparece el palacio de Banche en los Países Bajos el palacio que construye María de Hungría en la década de 1540 inaugurado en 1549 con la visita de Carlos V y Felipe II que tenemos aquí representada en este dibujo bueno pues en este retrato tenemos en esta sala tenemos un programa muy conocido pero me gustaría destacar algo que normalmente no se presenta cuando se habla de esta sala y es que la sala estaba presidida no sé si está funcionando la sala estaba presidida por dos retratos los retratos en dos medallones uno en cada testero opuesto presidida por Julio César y por Adriano antes de entrar al palacio cuando llegaron Carlos V y Felipe II ya había una galería de retratos una galería efímera que nos cuenta Calvete de la Estrella en su descripción de estas fiestas en la que estaban por un lado bueno coronado por la victoria las armas los espolios y todo esto por todos lados pero estaban representados en el arquitrabe retratos de los vencidos por Carlos V y en el interior del arco estaba Carlos V y los príncipes que le habían apoyado después de esa sala de retratos después de ese arco con retratos pasamos ya a la sala la sala como digo tenemos un programa muy bien descrito por Calvete muy comentado siempre a partir sobre todo aquí en el prado de Tizio y de Sísifo que estaban en los como es muy bien sabido en los testeros junto a las ventanas junto a Tántalo y aquí estaba la serie de tapices de Bruselas de Peter Kek la serie de tapices sobre el triunfo de los pecados capitales tenemos un programa muy conocido sobre cómo los gigantes de Tiziano y de Coxie estaban contando la idea de que este era el destino de los que se rebelaban contra el poder del soberano los que habían perdido Milberg de cómo las virtudes acaban triunfando sobre los pecados o cómo también en los cuadros de Coxie que estaban sobre los medallones en los dos testeros se nos contaba Apolo y Marcias y el despellejamiento de Marcias el final también del que se revela contra el soberano bueno pues todo eso ese despliegue iconográfico en el que también en la parte baja esto es interesante estaban y nos suele comentar los espolios también a la clásica todo eso adquiere su sentido por la imagen de los soberanos por la imagen de Julio César y por la imagen de Adriano y Julio César y Adriano pues son Carlos V y aquí está junto a Tizio y a Sísifo la medalla que también en esos años hace Leone Leone en el que tenemos de un lado a Carlos V como emperador romano hasta con el laurel y por el otro lado tenemos a Zeus no he encontrado imagen lamentablemente de otra parte a Zeus castigando a los gigantes castigando a este Tizio y a este Sísifo que tenemos aquí es decir sin negar la validez de la apuesta de Burkhardt sobre individuo y retrato tenemos aquí como el retrato es mucho más que el individuo el retrato es una colectividad eso se extiende por toda Europa aquí tenemos en 17 a Francia a Andrew Gault una noble mediana entre muchos como se representa con sus antepasados de esta manera tenemos ejemplos de esto por todos lados el salón de los linajes de Guadalajara uno de los principales espacios de la nobleza española del XVI y que me interesa aquí porque cuando se apresa a Francisco I en Pabilla camino de Madrid le reciben los Mendoza hace una parada aquí y entre las fiestas y agasajos que recibe el conde de Tendilla le explica en esta sala según cuenta Carlos Zapata Luis Zapata en su Carlos famoso de Tendilla le explica aquí la historia de todos los linajes españoles a través de estos blasones no es un retrato es la idea de un colectivo que en este caso es una familia pero también es la idea de lo que se le puede enseñar a Francisco I cuando viene a España de Castilla en el momento de la corona tenemos aquí el salón de los linajes y luego un cuadro de Vicente Polero que es el que está roto en una fotografía del sitio de patrimonio en el que como en el XIX se recrea este asunto bueno esto es algo además como digo que circulaba por toda Europa y que ya no es solamente una cuestión del rey de la nobleza es una cuestión también de cómo otras comunidades otros colectivos también se van a autorrepresentar y sobre todo esto es lo que más me interesa aquí de cómo los humanistas empiezan a entender que la colección de biografías de personajes y la colección de retratos de personajes son elementos que están generando una identidad que en principio es local que después puede ser nacional y que al final es también paneuropea aquí tenemos la imagen con la estampa del retrato de Alfonso Deste y su biografía procedente del museo de retratos que hizo Paolo Llovio a orillas del río Como a finales del primer tercio del siglo XVI y luego imágenes de algunas de las copias de esos retratos que encargó Cosimo de Medici para Florencia y que hoy se encuentran en los Uffizi aparte de las galerías que encargaban personajes para sí mismos empezaron a circular colecciones de biografías que combinaban texto e imagen y que eran una especie de primeras colecciones muy centradas en Italia obviamente pero que eran colecciones de alcance paneuropeo tanto en sus lectores como en las figuras que en ellas aparecían es muy interesante por ejemplo el aviso al lector que se hace en la edición de 1560 y algo de Giovio en castellano sobre cómo se comenta la relación de los personajes españoles con este repertorio paneuropeo ¿quiénes aparecen aquí? en la colección de Giovio escritores vivos escritores muertos artistas y dignatarios que son políticos militares o eclesiásticos los artistas como parte fundamental de este universo de referencia colectiva que están haciendo estos retratos entre ellos uno de ellos es Daniel Bárbaro pintado humanista veneciano pintado por Tiziano lo tenemos en la versión en la versión fundamental de Tiziano que conocemos del Prado a la derecha pero luego también en la versión que se conserva en el Museo de Ottawa que parece que es la que estaba realmente en cómo en cómo en el Museo de Giovio bueno ¿qué cosas hay aquí? tenemos aquí por un lado un humanista que es Giovio construyendo una idea de comunidad en la que los humanistas forman parte de comunidad transnacional en la que los humanistas forman parte pero luego tenemos a un propio humanista que es Bárbaro él asimismo queriendo formar parte de esta comunidad sintiéndose en relación con los demás por estar en el repertorio pero no solamente por estar entre este conjunto de retratos sino porque le pinte Tiziano porque que le pinte Tiziano es que te pinte el mismo pintor que está pintando a Carlos V que te pinte Tiziano es que te pinte el mismo pintor con el que hay una relación de pertenencia común a un grupo cultural en el que está Aretino en el que está Bembo en el que está Barqui en el que está una serie de humanistas bueno y ya con esto para ir terminando la idea del genio artístico como los artistas los humanistas empiezan a formar parte de esto como los humanistas empiezan a formar parte de una idea colectiva que al principio se articula por el soberano pero en la que ellos poco a poco van logrando un papel fundamental y que probablemente hoy es más importante que el de los soberanos a la hora de hablar sobre cómo Europa recoge su identidad colectiva la identidad colectiva de Europa hoy está probablemente más construida o la identidad el enlace de España en Europa en términos de identidad común está más construido probablemente por Picasso que por el rey y eso es así en la manera en la que se entiende bueno pues es un proceso que también hunde sus raíces en este mundo bueno tenemos a Tiziano como decíamos Tiziano haciendo un manifiesto pictórico en el que el emblema ya no es solamente el pincel que está en la mano no es la cadena que ahora comentaremos el emblema también es la forma de pintar esa forma de pintar que antes comentaba que se genera en Venecia originada en Giorgione aquí con un desarrollo muy posterior entramos ya en la maquia en las manchas pero una forma de pintar que es elemento de identidad propio de Tiziano pero que es elemento de identidad también de Venecia como una escuela diferenciada y eso está como un emblema como un manifiesto en esta propia pintura tenemos aquí estas dos versiones de Tiziano en el Prado y en la Gemal de Galerí en la que nos aparecen dos Tizianos en la versión de la Gemal de Galerí que es la que tienen a su derecha es un cuadro probablemente Basari hablaba de que Tiziano se había autorrepresentado para dejar el cuadro en cuadros a sus hijos ese es un cuadro más pensado para los hijos pues que es un cuadro en el que tiene relevancia sobre todo la posición social en el que aparece en el que aparece pues una vestidura con pieles o sea es muy parecido a las descripciones que tenemos de cómo vestían los cortesanos en Augsburgo por ejemplo con Carlos V James Woodmarsen ha hablado muy bien de ese triángulo que se forma entre la mirada el ingenio como elemento fundamental del pintor las manos en los dos lados como elemento factual del pintor y en el centro la cadena que es el elemento fundamental de la posición social del pintor la cadena que aparece también con una posición fundamental es esa nota de brillo de color es ese elemento fundamental que aparece en el retrato en el retrato último la cadena que está también en esta estampa de Giovanni Brito que reproduce probablemente un retrato de Tiziano que estaba en casa del patricio veneciano Gabriel Vendramín interesa de pronto por qué hay estampas de un pintor por qué un patricio veneciano tiene retratos de un pintor en su casa la cadena que está también en este retrato de Aretino por Tiziano retrato que parece que Aretino envía a Florencia como autopromoción y como promoción de su amigo Tiziano pero en el que la cadena tiene un elemento fundamental la cadena Aretino recibió varias cadenas de varios soberanos pero a la que le daba más importancia que es a la primera que le envió Francisco I de Francia una cadena de oro macizo que pesaba nada menos que cinco libras de oro lo sabemos porque Aretino contesta a Francisco I dándole las gracias y diciéndole cinco oro cinco cadenas aunque luego Aretino mete esa cadena en un episodio de una pequeña pieza teatral en la que se habla de que qué malas son las cadenas venecianas pero qué buena es la que tenía Aretino que pesaba nada menos que ocho libras y que le había regalado el rey de Francia bueno qué me interesa a mí de las cadenas aquí tenemos a Alfonso de este en Jobbio con la cadena la cadena es un elemento fundamental en la construcción de imagen pública en este entorno de las guerras italianas en este entorno de recuperación del modelo clásico todas las fuentes clásicas los historiadores clásicos que eran leídos como parte del presente en el siglo XVI usaban la cadena como el elemento principal de la principal señal que el soberano ofrecía a los capitanes victoriosos para que fuera recuerdo de sus hechos militares y sustento y sustento de la diferenciación social como nobles que se venía a partir de entonces todos los textos de historia que se escriben en la edad moderna en el XVI contando la guerra de Italia se detienen en cómo se entregaban las cadenas también en ese momento y todos también los tratados de teoría social cuando enumeran las señales visibles de la nobleza se detienen en las cadenas las cadenas las tienen los grandes capitanes y las tienen los pintores y esto es muy importante bueno muy importante como que a partir de este autorretrato de Tiziano que estuvo en manos de Rubens se construye un modelo de imagen pública de los pintores en la edad moderna en esta línea genealógica que viene directamente de Tiziano y aquí tenemos a Rubens con su cadena aquí tenemos a Van Dyck con una cadena todavía más visible a Van Dyck con más cadena todavía y a Van Dyck exhibiendo cadena todo lo que puede bueno y aquí tenemos todas las cadenas ¿qué me interesa a mí de la cadena? como decía antes la cadena viene de las fuentes clásicas pero ya para terminar una reflexión la cadena se da por algo la cadena se da por los hechos militares la cadena se da por pintar la cadena se da por pintar al soberano en uno de los inventarios del pardo se hablaba de un cuadro hoy perdido en el que Tiziano se había autorretratado a sí mismo sosteniendo un retrato de Felipe II esos son los hechos que sustentan las cadenas se reconoce con estas cadenas que estos personajes son nobles a Tiziano se le hace caballero de la escuela de oro son nobles porque están produciendo bienes están produciendo su virtud personal se manifiesta en que están produciendo unas acciones que revierten en el bien común que es el de la corona que es el de la comunidad por eso se entiende que los por eso se entiende que cuando que tengamos cuadros como este florentino en el que aparezcan los grandes pintores del primer momento de la escuela florentina por eso se encuentra se entiende que en los ícones de Reusner que es una una antología de retratos de grandes hombres de Europa aparezca Tiziano por eso junto a los militares junto a los grandes capitanes porque son parte de la construcción no solamente del poder del soberano a través de su imagen sino son parte de la gloria de la nación de la gloria de la comunidad ¿cómo nace la historia del arte? la historia del arte como vemos en Basari nace porque las historias locales de ciertas ciudades italianas empezaron a introducir biografías de pintores como parte de las personas que habían hecho grandes a esas ciudades esa inclusión de los artistas en la historia común en la historia colectiva esa inclusión que hace que un lector de Palomino en España pueda sentir a Tiziano como parte de su identidad colectiva es lo que hace que hoy podamos hablar del retrato que podamos hablar de estos episodios como elementos fundamentales en la construcción de una idea común europea y ya la última imagen es esta que posiblemente no sea un retrato es el desollamiento de Marcias tras haber perdido con Apolo he leído en alguna ocasión a Fernando Checa decir que es posible que Midas sea un autorretrato de Tiziano puede ser puede no serlo puede ser porque no si puede serlo Midas como representa aquí como un rey filósofo bueno pues ese Tiziano crepuscular que es Europa en su autorretrato también es Europa aquí esa Europa que Midas como juez de la competición entre Apolo y Marcias pues ese Midas que permanece impasible mientras que la razón que es Apolo está despellejando a la barbarie eso es también Europa la impasibilidad ante la impasibilidad en nombre de la razón ante la destrucción bárbara de la barbarie y con esto termino gracias gracias aplausos